Es increíble la capacidad de nuestro señor presidente Luis Abenader, increíble señores la capacidad que tiene este señor para estar en todas. Mira, ayer cuando estábamos hablando del avión de Maduro, todo lo que pasó, Mario Herrera recibió una primicia ahí y dijo no, no es solamente un avión, hay dos aviones. Hay dos aviones. Y hoy en CNN, miren lo que salen. Un segundo avión vinculado a Maduro está vigilado 24 horas en la República Dominicana. Señores, yo decía aquí que la respuesta de Maduro me pareció extremadamente sospechosa cómo trató la participación de la República Dominicana en el descomiso de su avión. Sí, en el descomiso. Verdad. Me pareció bastante extraño de que no arremetiera, como uno esperaba que arremetiese, contra Luis Abenader. Más bien lo justificó diciendo que eso es el producto de cuando los Estados Unidos arremete, amedranta a estas naciones con su poder económico, político y militar. Es decir, diciendo como que a Binader, bueno, lo obligaron al pobre. Ahora entiendo por qué. Señores, dos aviones de Nicolás Maduro aquí, que seguramente el segundo también por contrabando, contrabando, aviones que lo compró en Estados Unidos por contrabando, contesta a Ferro, porque Venezuela no puede comprar aviones en Estados Unidos, porque hay un embargo. Y lo tenían guardado aquí en la República Dominicana. Cuando digo la capacidad que tiene nuestro presidente es de ser el bien y el mal, Dios y el diablo al mismo tiempo. A Maduro lo condena inmediatamente porque hizo fraude, pero le tiene dos aviones guardados aquí. Le tiene dos aviones guardados aquí, custodiados aquí. Y no culpen a Leonel Fernández, que es socio de Maduro, que Jaime Bailey, mira, actualízate. Dios. Actualízate, ¿oíste? Actualízate, no vengas a decir que Leonel es el presidente desde el año 2012 de este país. ¿Oíste? Desde el año 2012, Leonel Fernández no gobierna este país. Solamente quería meterme ahí, Maracayo. Meterme en esa, meter la cuchara ahí. Excelente, porque han querido sacar. Entonces, esa es la puntualización. Perfecto. Recuerden, el mismo presidente Luis Abinader, no, yo estoy del lado de la democracia, el que está con Maduro es este, Leonel Fernández. Pero el que le tiene dos aviones de 13 millones de dólares cada uno guardado en un hangar aquí es, ¿quién? Fernández. No, el presidente Luis Abinader, que está repitiendo. 2020, 2024 y repitió. Claro. Entonces, vamos a hablar claro. Mira, esa triangulación de, ese triángulo de complicidad, Maracayo. Por un lado, del presidente que le guarda los aviones, de Maduro hablando con esa laxitud sobre su, sobre su rival, sobre su rival ideológico, Luis Abinader, con el que ha suspendido relaciones, con el que ha suspendido relaciones. Más, este viraje de Estados Unidos contra Maduro, que fue muy tolerante en las primeras semanas y ahora ya, fue, de que nos pusimos para él, es muy extraño. Y yo digo, Estados Unidos, porque como bien tú reseñas, pero ¿por qué ese avión, como hablábamos, ese avión no es ruso? ¿Por qué ese avión no es de fabricación iraní? ¿Por qué ese avión no es fabricación china? Claro, no tienen que hacer... Que son de que, son de que los aliados naturales. No tienen que recurrir al contrabando para comprárselo a Rusia ni a China. Ya se lo compró a ellos. Entonces, ¿por qué lo guardan en República Dominicana? República Dominicana es el país que tiene el sistema más avanzado y tiene los técnicos más avanzados de toda Latinoamérica para la reparación de aviones, ese tipo, porque se decía que era para eso, y que como hay técnico, eso lo dijo el canciller aquí. Dios mío. El canciller dominicano lo dijo en LA Semanal. Dijo, no, lo que pasa es que tenemos técnicos especializados para la reparación del avión. El avión estaba aquí en reparación y como los técnicos dominicanos son los más capacitados, que la línea aérea dominicana, nosotros no iban a quitar la categoría. Oye, ¿qué preparados somos? Que no iban a quitar la categoría Estados Unidos por las inobservancias, por las barbaridades en las que estaban nuestras líneas aéreas. Y ahora somos los más capacitados de todo el área. No, no, ahí existe un apañamiento. Y miren una cosa, señores. Yo no descarto para nada, yo no puedo decir que es mentira que Maduro tenga intereses aquí, que tenga grandes inversiones. Es más, de hecho, lo pienso así. Y que Padrino López, y que si yo quién, que si, ¿cómo se llama? Rodríguez, Jorge Rodríguez, que ¿cómo se llama el otro que maneja realmente esa vaina? Cabello, que todos ellos tengan inversiones en República Dominicana cuantiosas. Pero ustedes saben qué? Tienen socios, tienen complicidad. Ellos no vienen a sembrarse aquí, de que, pan, vine con mi cuarto, ¿eh? Y compré esto, y soy un cacique, y este es mi territorio, ¿no? Se hacen transacciones financieras. Se hacen transacciones financieras. Usted le compra, ¿eh? Su casa, su villa, usted la compra y se la compra. ¿Usted sabe a quién? Al dueño de esa villa. ¿Y quiénes son los dueños de esa villa? ¿De quiénes son esos bancos donde se guardan esos cuartos? Son de familia poderosa. Entonces, cuando usted va desarrollando esta vaina, ya la línea de que democracia y el otro contra la dictadura se va borrando, ¿verdad? ¿Verdad que se va borrando? Ya la madeja de complicidades que no solamente salpican a Leonel, ya van salpicando también a Luis Sabinadero. Usted no ve ya que no son dos, no son dos que dos demonios desiguales, no, no, son dos demonios. Son dos diablazos. Que se tapan uno con otro, ¿eh? Que en momento, exacto, que en el momento X se tienen que, se tienen que tapar. No es que se, se tienen que tapar. Entonces, no me vengan a mí con esa maldita vaina. Tú me vas a decir a mí que Leonel Fernández no tenía información de que esos dos aviones estaban aquí. Pero claro que sí. Porque tampoco es que estamos abogando aquí porque es Leonel Fernández. Esto no es, 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 esto no es un espacio patrocinado por la fuerza del pueblo. Imagínase que Luis Sabinadero puede darse el lujo de arremeter esa campaña sucia contra Leonel Fernández, tan delicada como lo hizo. Y Leonel, Leonel Fernández, sabiendo esa información y no la da, se protegen unos con otros, llegan hasta un límite. Sí. Para que tú veas, ¿no? Claro. En manos de quién estamos. Y se da el lujo. Oye, pero es increíble, ¿con qué descaro? Se da el lujo. Presidente Abinader. No, él apoya al régimen, yo soy a la democracia. Y él sabe que Leonel Fernández, pues, no va a tirar eso para adelante. Porque es que están metidos los dos con Maduro. Los dos, men. Los dos están metidos con Maduro. Y el cuentico ese de que este país es, del discurso de la soberanía que es grime este gobierno. Es una falacia tan grande que mira cómo se dieron el lujo los estadounidenses de venir aquí, configurar un avión y llevárselo. Y nosotros en Palacio, vamos así, me voy a incluir ahí porque, bueno, porque soy parte del Estado. El Estado somos todos. Y el Estado, en el Palacio Presidencial, nuestro presidente, no tiene ninguna respuesta ante el cuestionamiento de una periodista. Y ese avión, ¿y cómo esto? Explíqueme cómo funciona esta vaina. ¿Cómo fue que vinieron aquí y se llevaron eso? No puede decir ni que es un tema de seguridad nacional. ¿Usted conoce algún asesor de seguridad nacional de este gobierno? ¿Ha tenido un gobierno dominicano algún asesor de seguridad nacional? El gobierno de los asesores. ¿Pero ha tenido algún gobierno dominicano, José Maracayo, un asesor en seguridad nacional? ¿O un secretario de defensa? O sea, no, no. A ver, asesor en seguridad nacional. ¿Un departamento? ¿O un departamento que se dedique a eso? No. ¿Tú sabes por qué? El día que se dedique un departamento, que se crea un departamento de seguridad nacional. Hay que ponerle un departamento ahí junto de... De Estados Unidos. No, no. Como lo tenemos aquí en el control de drogas. Exacto. Ahí mismo, ahí mismo. Un departamento adjunto que Estados Unidos va a decir, no, espérate, tú no me vas a poner... Es más, tú no le vas a poner a eso seguridad nacional. Es más, tú no me vas a crear ese departamento. No te lo permito. Entonces, a mí no me vengan con esa maldita vaina, señores. El señor Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la república, está manejando una colonia. Él es gobernador de colonia. A nivel de geopolítico, que es, repito, hasta la saciedad, como decía Juan Domingo Perón, cuando te das cuenta cómo gobierna un país, es en sus ejecutorias geopolíticas. Óyeme, somos una provincia. Somos una colonia. Y Abinader es su gobernador. Eso es sencillo. Él acata lo que le dicen. Y ahí quedó clarísimo esto de que no tenemos ningún tipo de soberanía. de que estamos supeditados a lo que nos diga Estados Unidos. El profesor Alfredo Freites me decía algo muy interesante. Hay una conversación. Siempre tengo conversaciones interesantísimas con el profesor Alfredo Freites, periodista, una pluma hermosísima, diáfana, pero no solamente diáfana, sino contundente. Un analista político agudísimo. Escribe en listín diario. Invito a que lo lean, sus columnas en listín diario. Y también tiene su canal de YouTube. Así mismo, creo que Luis Alfredo Freites. Alfredo Freites. Alfredo Freites, dije Luis. Alfredo Freites. Luis Alfredo Freites. Él me dijo algo muy interesante, Maracayo. Él quiere ser el Carlos Andrés Pérez de esta época. Luis Abinader. A nivel geopolítico, él se está moviendo en esa tesitura. Quiere ser como ese presidente simpático para los Estados Unidos. Ese presidente liberal en el que Estados Unidos confíe. Eso. Quiere sustituir la figura de Carlos Andrés Pérez. Bueno, Carlos Andrés Pérez terminó muy mal. Ese es el problema. Creo que no está calculando eso. Y precisamente, ahora que tú dices eso, el famoso Caracaso, por el paquete fiscal que se tomó por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Y es el mismo escenario que estamos viendo ahora. Exactamente. El mismo escenario que estamos viendo ahora. Es decir, que si usted se quiere, bueno, sí. Quiere aparecer a Carlos Andrés Pérez. No, no. ¿Y cómo terminó Carlos Andrés Pérez? Exactamente. Piensa en su final. Pero él, la verdad es que lo que él me dijo me hace todo el sentido. Abinader viene mostrando en la práctica en su gobierno, José Maracayo, un comportamiento más de un economista de la escuela libertaria. Practican por momentos de la escuela libertaria. Lo combina con un ejercicio estatista barato, infuncional. Él tiene esa combinación. Pero de que hay una idea de que empresariado que gobierna un país la tiene. No es un político. No es un estadista. No es un estadista el que nos está gobernando. No es un tipo que piensa en posteridad de su figura, porque no está mal que un político piense en su figura en la posteridad. Pero tampoco no maneja el Estado dominicano con una prudencia en los temas geopolíticos. Si usted tiene ese nivel de implicación con Maduro, como parece que se está evidenciando, usted no puede actuar así. Porque es que le va a salir. Ya le sale, mira. Claro, exacto. Es que le salen. Y entonces él dijo, no, yo no sé. Yo no sabía que ese avión era. Coño, pero tú sabes que tienes otro ahí que te lo van a sacar porque está ahí. ¿Cómo tú? Ya te va saliendo. O sea, mira, hay otro avión. Entonces, no, no, no. Es democracia, bla, bla, bla. No, porque Estados Unidos dice. Porque eso es lo que diga Estados Unidos. No, no, no. No reconocemos a ese presidente, a ese dictador, a qué sé yo cuánto. Ven acá, pero tú crees que uno es estúpido. O sea, tú crees que uno es estúpido. En serio. ¿Y quién fue que nos pobló en el siglo XX por 50, 60 años de dictadores? ¿Eh? Nos pobló el continente de dictadores. ¿Quién fue que armó Blancóndor? Donde surgieron muchos de esos tipos. Y todavía en los 70 nos metieron junta militar en Argentina y le armaron un Pinochet. Y metieron un Pinochet porque era la única forma de poder aplicar esa nueva fase del liberalismo económico. ¿Eso fue quién? ¿Los dadores de la democracia? ¿Por qué es lo que tú me estás hablando a mí? De que sí, sí, Maduro tiene que salir, pero por voluntad del pueblo venezolano. Por voluntad del pueblo venezolano. A mí no me venga a mí a estar diciendo que, ah, que yo tengo esto. Y tú estás implicado con ese también. No me jodas tú. Le permite que opere. Porque si ya tú le permites que opere, tú tienes un nivel de implicación. Totalmente. Si tú dices, espérate, ah, no, pero es que Maduro tiene inversión aquí. Ah, no, espérate, es que los hijos también. Ah, no, pero es que los sobrinos también. Ah, pero mira, qué cabello. Tiene una vaina aquí, tiene una villa aquí, tiene un negocio aquí. Aquí está asociado fulano de tal. Ah, no, pero fulano de tal es de nosotros. Espérate. Claro. Es que cuando le preguntaron sobre ese tema, cuando ya se supo que el avión fue confiscado y todo eso, y le preguntan por ese tema, señor, ¿usted es lo que debió decir? Ah, sí, eso fue, teníamos meses bajo una investigación en conjunto con los Estados Unidos y ya se determinó de que la procedencia era venezolana, de que era un avión que fue trasladado de los Estados Unidos en forma de contrabando y resolvimos eso, pero no lo puedo decir. Porque tiene compromiso con Maduro. ¿Y qué dice hacerse loco? Ah, yo no sabía. Ah, yo no sabía. Ah, no, yo no sé, yo no tengo esa información. Y entonces Maduro, la respuesta queda Maduro, atacando a los Estados Unidos, pero esculpando a Luis Binader, poniéndolo como que lo obligaron por el poder militar y económico de Estados Unidos, obligaron a Binader a ser parte de eso. Coño, ahí se ve claramente. Inteligente Maduro, te voy a decir una cosa. Ah, claro. Inteligente Maduro, porque así expuso a Luis. Totalmente. Y te voy a decir una vaina. Yo me la llevé de una vez de que leí. Sí, no, no, y tú también. Tú eres más inteligente porque tú eres el primero que sacó eso a la luz. Lo sacó, lo expuso, Maduro, inteligentemente, pero además me da unas coordenadas, Maracayo, de a lo que viene Anthony Blinken. Porque ese es otro mecanismo de chantaje de los Estados Unidos si no ceden ante las pretensiones obvias de que Haití y República Dominicana sean una. Ese es otro mecanismo. Ese segundo avión. Ese segundo, señores, no son uno, son dos. O sea, ya no es algo. Ya lo que dijo el presidente, el hacerse loquismo, el ejercicio de hacerse loco que hizo el presidente el pasado lunes, ya no tiene lugar. Ya no tiene lugar. Porque encima de eso, dice, no, no, los aviones. Aquí hay cuarenta. ¿Cómo fue que dijo? Aquí hay muchísimos aviones que no se sabe. No sabe de quién son. ¿De quién son? O sea, tú estás yendo esa maldita vaina. Y nos llamamos país. En serio, nos llamamos país con este tipo de declaraciones. Pues no, señores, aquí no somos un país. Aquí somos una, aquí somos una, ¿tú sabes qué? Aquí somos un paraíso, un paraíso, pero sin los beneficios, paraíso del dinero, ¿no? De la repatriación de dineros y de capitales, pero sin los beneficios, sin la estructura, sin la gestión estatal que tienen esas naciones. Te voy a dar un ejemplo. Suiza. Suiza dice, no, yo soy un paraíso fiscal, yo soy vaina, bancada, aquí hay cuartos ocuros, asquerosos, pero la gestión de Estado, mis ciudadanos van a vivir bien. ¿Por qué esta burbuja, esta mierda que estamos, este mierdero en el que estamos nosotros navegando? Bueno, la gente tiene que disfrutar algo de este mierdero en el que estamos navegando. O Luxemburgo, Luxemburgo es otro paraíso. ¿Y qué hace Luxemburgo? No, espérate. No, hay control de Estado ahí. Señores, donde se guardan cuartos, ya tú sabes que de dudosa procedencia la mayoría es afortuna. ¿Y qué hacen? No, espérate. El Estado aquí es fuerte, pero ¿qué hace este país por nosotros? ¿Tú entiendes lo que yo te digo? Claro. O sea, Maracayo, ya ni siquiera, y ya yo aquí me estoy desplazando del tema de si Maduro es malo o no, del tema de si Abinader es malo o no. No, no, es que este ejercicio demagógico, ¿qué nos deja a los dominicanos? ¿Qué nos deja? O sea, ¿qué programa de Luis Abinader, primero, se ha cumplido, que no se ha cumplido? Y en segundo lugar, esta actitud en la práctica que toleran nuestros gobernantes, ¿qué nos deja a nosotros? Nada, absolutamente nada. Miren, la respuesta de Nicolás Maduro cuando se enteró de que Luis Abinader había cooperado para que Estados Unidos, pues, le robara su avión, su avioncito de 13 millones de dólares. Miren lo que dijo Maduro. Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presionar a Estados como República Dominicana para que sirvan de cómplices de sus actos delincuenciales. Es decir, lo presiona Luis Abinader con su poderío económico y militar a Estados como la República Dominicana. Un hombre que llamó a sus embajadores inmediatamente cuando Luis Abinader, pues, dijo, hey, muestra las actas, a ver si... Esta es la quinta pata, Mario Herrera, Mario Herrera, no está aquí, Dios mío, no sé para acá, yo incluso, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y estamos también en Canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 y también nos vemos en una amplia red de sistema de cables en el Ciudad Central. Eso es Siembra TV.